Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, Buenos Días Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener por acá en el CED al escritor nicaragüense Jean Marcelo Mejía Fuentes con el cual vamos a platicar sobre la presentación del libro ¿Dónde está Ciudad Sandino? pongamos mucha atención acerca de ello y también conozcamos un poquito de la experiencia de la vida de Jean Marcelo Mi estimado ya Marcelo, buenos días y bienvenido, un gusto que esté por acá en la revista El gusto es mío Oye, me llamo Marcelo, hablamos por favor, entonces primero hablamos de tu trayectoria ¿Cómo te involucraste para poder ser escritor nicaragüense? ¿Y qué te instó para poder plasmar en letras todos los diferentes sentimientos, escritos que vamos a conocer el día de hoy? Bueno, yo diría que todo inició cuando me uní al club de lectura de la UAM, donde estudio En ese lugar pues yo empecé compartiendo mis escritos Y entonces, pero cuando lo enseñé a mis amigos me dijeron Jean, deberías publicar tu libro, esto es muy bueno, me dijeron Y pues, esa experiencia plena que uno tiene cuando ve que otras personas disfrutan su arte Entonces de ahí me dije, no, me voy a animar a compartir pues todo lo que yo he escrito hasta ahora Entonces que sería lo que es el libro, que es una compilación de historias cortas De siete historias cortas Entonces la parte literaria del género es historias cortas, relatos cortos Así es, relatos cortos Relatos cortos, ok Oíme, ¿y esto hace cuánto? ¿Hace un año? ¿Hace cuánto? Porque sí que fue cuando empezaste ya tu estudio universitario Te viste instado por tus compañeros a leer lo que vos hacías, lo que vos escribías Y esto obviamente te impulsó para que los plasmar también en una hoja y el poderlo presentar ¿Hace cuánto? Esto fue hace dos años, pero aquí hay un detalle pues Porque si hablamos de hace cuánto empecé a conceptualizar la historia Esto ya sería más tiempo ¿De hace cuánto comenzaste a conceptualizar, correcto, la historia? Esto ya sería más como, hace como cinco años Esto lleva ya... ¿De que estabas en el colegio? Sí Ok ¿Y empezaste con poesía o empezaste directamente con relatos? Porque es muy interesante Muchos escribimos en cierto momento de nuestra edad, cuando estamos adolescentes, en secundaria Palabras que te impulsen porque te gusta alguien, porque querés expresarte Y mucho más de la poesía Esto después nos puede mover, obviamente, a otro tipo de género literario ¿En tu caso empezaste con relatos? Yo empecé con relatos, sí También escribo poesía, pero a mí siempre me ha motivado el acto de contar historias Y estos relatos son... los relatos cortos, así como ya las diferentes manifestaciones literarias Tienen un enfoque ¿El tuyo es crítico, es abstracto, es romance, es aventura? ¿El relato hoy es bien versátil? ¿O es que hubo escribido en diferentes formas de género dentro de la parte del relato corto? Yo diría que es bastante versátil en las temáticas Pero si hay una palabra que usaría para encapsular absolutamente todo Es que es absurdo Ah, oye, interesante Significa que hablas de temáticas que pueden ser consideradas para muchos como que temas de... Diferentes, no tocados Sí En los cuales se quiere hablar acerca de ello Oye, y ahora, hablamos acerca de dónde está Ciudad Sandino ¿Este es tu primer libro? Sí ¿Físico? Este libro yo lo compartí en digital a través de mis redes sociales Ok Y entonces desde ese momento pues ha sido leído Entonces, el libro es... ¿La presentación es en digital o es... Sí, es un libro autopublicado en digital Ok Hablamos de esto, porque por el tema nos podemos relacionar y decir Oye, aquí ya nos va a hablar acerca de Ciudad Sandino Pero, ¿de qué trata? ¿Cómo nace? ¿Dónde está Ciudad Sandino? Bueno, la mejor forma en que podría resumirlo es de la siguiente manera Un hombre que viene de San Juan del Sur, viene a Managua pues Y está buscando Ciudad Sandino Porque él tiene, ahí vive su familia Entonces él está como... Pero cuando va por la ciudad se da cuenta de que cosas ligeramente han cambiado Y le está extrañado Pero después se da cuenta de que Ciudad Sandino ya no existe Entonces... Y después se da cuenta de que Nicaragua está atrapada en medio del espacio Por alguna razón ¿Por qué? Eso sería hasta leer la historia Ok Entonces estamos... ¿Este no es relato? Sí, un relato ¿Es un relato? Sí ¿Y corto? Ok Es una página Es una página Hay que leerlo Hay que leerlo Hay que escucharlo y leerlo Qué interesante, vive Y va entre la fantasía, la realidad Y van diferentes tópicos y aspectos Lo más real es... ¿Dónde está Ciudad Sandino? Sí, esa es la pregunta inicial Y entonces... Y además después también se volvió a mencionar que Las otras historias A pesar de que no conforman parte de la historia de una página Son relatos que se relacionan en la parte de que reflejan una realidad en lo absurdo Son temas así como Ok, Nicaragua está atrapada en el espacio O hay otra que también es sobre un joven que está trabajando en un call center Pero es un call center que es del purgatorio Entonces reflejan realidades que son no solo nicaragüenses Pero también latinoamericanas A través de exageraciones, hipérbole No, y buen punto Saludo a todas las comunidades de call center del país A todos los que laboran ahí Saben muy bien que a veces son situaciones y divisitudes que se dan Muy interesantes por un salario El cual buscan que sea diferente a lo cotidiano Que se puede percibir en la parte laboral Ok, ¿Cuándo es la presentación de esto? ¿Dónde va a ser? Y comentanos por favor más de esto Bueno, el libro pues ya ha sido publicado También lo he compartido a través de mis redes sociales Sobre las presentaciones Ahí pues cuando va a ser una presentación Todavía estamos pendientes Pero realmente ustedes pueden encontrarlo en mi cuenta de Instagram Arroba Mejillán Entonces hay un link en mi video pues Y ahí pueden empezar a leerlo Para que se animen Ok, interesante Entonces usted puede perfectamente Desde la parte digital En las diferentes plataformas virtuales Puede usted perfectamente conocer más Acerca de dónde está Ciudad Sandino O ahorita puede escanear el código QR Y perfectamente esto puede realmente accederlo Para que usted conozca mucho más Acerca de este relato corto muy interesante Como ya decía mi estimado Yang Absurdo en muchos temas Pero interesante, coloquial Y a la vez que te hace pensar Diferentes tópicos y aspectos Que te sacan de lo cotidiano Y que muchas veces no tomamos en cuenta Usted puede obviamente conocer más Acerca de todas estas creaciones Que Yang hace Y que ahora pues subió Lo que es Dónde está Ciudad Sandino Oye Mejillán ¿Qué te depara? Llevada desde Ya decir vos Hace unos cinco Un poquito más de años Escribiendo Está ya bien identificado Con lo que son los relatos cortos Pero sabemos muy bien Que todos los escritores nacionales Y malos que vienen saliendo Estos chavales Así como vos Escritores emergentes Tienen esa visión De ser muy versátil O sea no quejarse en una línea Sí ¿Qué te depara para vos Este año 2023? Ya pasamos casi Un primer semestre Todavía hace falta un mes Para que sea oficialmente Hasta el primer semestre Pero ¿Qué te depara En estos siete meses? Restante este 2023 ¿Qué planes tenés? Bueno Mis metas a corto plazo Son pues me gustaría Sacar una Edición físico del libro Entonces También compartir Más de mis otros libros Tengo un libro De una Novela corta de fantasía También a través De mi cuenta de Instagram Constantemente Comparto poesía Así que pueden Esperar eso En los próximos meses Ok Entonces si No solo relatos cortos También novelas Y mucho más Pueden esperar De las creaciones de ya Ok Repitamos entonces Mi estimado Ian ¿Cómo aparecen En las redes sociales Para que aquellas personas Puedan perfectamente De ya Leer ¿Dónde está Ciudad San Dímir? Leer todo tipo De relatos que compartes Ahí desde tus plataformas Si claro Con gusto Me encantaría Si pues Visitan la página De Instagram Arroba Mejillán M E J I J A N Y ahí pues Que pueden ver Todas mis publicaciones Bueno Y para todos aquellos Chavales y chavales Que quieren escribir Y que quieren publicar Y que sabemos muy bien Que ahora existen Estas ventajas De la parte De la digitalización Y obviamente Las redes sociales Que permiten El poder expresar Y compartir Antes El que escribía O se lo guardaba O se lo compartía A sus entornos Más cercanos Pero el poder publicar Era como que más complicado Porque buscabas Un editorial Buscabas un patrocinio Y sigue siendo igual Pues Pedro Ahora las redes sociales Te permiten el poder Hacer de manera directa Libre Y sin un costo Que ya lo saque Cualquier Liberar Pues tu mente De la idea Cualquier muro Vamos a presentar Aquí en el set de Buenos Días Nicaragua Para que se lo vayamos a conocer 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni